resuelve valor absoluto de x más 5 igual a 12 en este caso podemos ver que 12 ya es positivo entonces nos enfocamos en lo que está dentro del valor absoluto x más 5 tiene dos opciones puede ser igual a 12 o puede ser igual a 12 pero con signo negativo entonces desarrollamos la ecuación el 5 positivo pasamos a la derecha como 5 negativo 12 menos 5 nos queda 7 y aquí 5 positivo pasamos a la derecha como 5 negativo menos 12 menos 5 nos queda menos 17 entonces estas son las dos soluciones que puede tomar x el conjunto soluciones x puede ser menos 17 o 7 muy bien eso sería todo muchas gracias por atención nos vemos en un próximo vídeo